Anímate, siéntete bien porque tú puedes, no te importe si cantas como los otros, tú reúnes otras cosas que otros no lo tienen. Por favor hija, siéntete dichosa, siéntete feliz y una ganadora, solamente por lo que tú has resistido ahí, te alaban mucho el temple que tienen. Ahora hablé con un artista por teléfono y te admiran el templo, ya tienes tu primer trabajo, te admiran mucho. Lupita D'Alessio habló, dijo que te admira mucho por cómo te defiendes, porque eres de las de ella, que tienes una voz que por fuera la puedes cultivar, que estás preciosa. ¿Cómo se llama la de Guadalajara, hija? La de la academia que me metí dos días. Sí, esa. Ofelia Cano. No sabes el apoyo, dijo que si aquí no te saben apreciar, que en Televisa te lleva con los productores de los productores y que me lo jura por Dios. Pero yo quiero, amo a TV Azteca, por eso estamos aquí, porque este era tu sueño dorado estar aquí y yo quiero que permanezcas aquí todo el tiempo, porque TV Azteca te ha dado todo, los críticos son unos y TV Azteca y las personas que tanto te aman y te cuidan son otra cosa. TV Azteca vale mucho, hija, porque tú sabes, como estás estudiando el periodismo, qué televisora es tan objetiva, que no es mentirosa, que no es... Todo lo bueno lo tiene aquí. Yo quiero que permanezcas aquí, ojalá y después de este momento que tú tengas que salir, tú vas a escoger lo que tú quieras. Estoy viendo ya un departamento en una zona padre, en las Lomas de Chapultepec, en Polanco, para cuando tú salgas de aquí y que decidas hacer lo que tú quieras, sabes que tienes una madre que te apoya, mamá. Te amo y estoy orgullosa. Y ahora me dijeron, no sabes, hija, en el centro, pues llore, mi niña, llore, pero de felicidad. Llora de felicidad, porque tu vida ya no eres la de antes. Eres toda una mujer, hija. Llénate del Espíritu Santo para que las palabras que profieras sean las del mismo Jesucristo, no ofendas a nadie, porque la ofensa genera ofensa. Y con esas personas que tienes ahí, no vale la pena, hija, discutir. No confíes en nadie, en nadie, hijita, por favor. Sí, obedece. Eso sí te lo mando como madre que soy. Obedece. Tienes que levantarte, que te digan, haz esto, lo haces. Que te digan, no, pues que mira, bailas y bailas así. Si, por ejemplo, tienes sueño, por las cantidades de antibióticos que te has tomado, hazlo saber, hija. Porque con todos los antihistamínicos y todo, ¿cómo es posible que puedas actuar? Tú todo eso diles, que ya no te dejes inyectar ni medicinas de las otras, porque ya cumplieron la función que tenían que cumplir. Ahora va la homeopatía, la homeopatía. Te mandé medicinas naturistas, tampoco te las mandaron bueno. Yo ahora voy a quedar con Giorgio, porque Giorgio es un ángel, hija. Es un ángel, es una persona que vale un resto. Y te quiere, quiere mucho, hija. Sí, yo también lo quiero mucho. Sí, hija, quierelo mucho porque lo que está haciendo ahorita lo hace por amor y por caridad, porque es un hombre católico, porque él sabe quién es el padre Pío, porque él es un señorón. Así que ámalo, respétalo y cuando quieran espectáculo de una manera decente, tú haz lo que él te diga. Y mándale besos, esos besos tan bonitos, hija, al público, a la persona. Puedes decir, pregunta, al público que me apoya y mándales besos, pero no de esos de la mano, sino nada más con la boca. Ya es eso así, muy bonito. Hasta el domingo, hija querida. Mamá, te amo con toda mi alma. ¿Cómo está mi abuelita? Muy bien. Todo mundo sabe que estás en la academia porque pasan por la casa y Yolet, arriba Yolet, todo mundo. Seguramente estás ahorita mejor resguardada de ese hombre que en todas partes. Siéntete bien cuando tengas alguna cosa de necesidad, lo dices a la persona indicada y yo te lo traigo. Mañana mismo compro la homeopatía. Hoy, pero hoy como Fox, hoy, hoy. Mamá, qué fuerte y qué sana te ves. Que Dios te colme de bendiciones. Todo en la casa está muy bien. Arriba y adelante, hija. Sí, mamá. Arriba y adelante, que lo tienes todo. Gracias, mamá. Respira mucho, por favor, hija, respira. Sí, mamá. Hasta el domingo, hijita querida. Hasta el domingo, mamá. No, 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 no.